Te sigo buscando La señal Dime dónde estás Porque solo ya no puedo estar Porque no quiero perderte Mejor prefiero la muerte No dejo de pensar en ti Dime dónde estás Porque no quiero perderte Y este dolor se hace más fuerte Ven, ya no puedo más Todo es peor si no estás 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 ori